tíos qué pasa bueno alucinó porque los acontecimientos están precipitando ya sobre todo para aquellos que estáis viendo los vídeos completos en nomad tv punto es ya sabéis que os hablo de mis preocupaciones por por posible shock institucional grave y ahora nos encontramos nos desayunamos con con un manifiesto de militares retirados ya no los crujen invocando el papel que tiene el ejército para defender la integridad territorial y el orden constitucional esto ya parece la escopeta nacional estamos deslizando los todos con una pendiente a estas alturas que se vuelva a oír hablar de ruido de sabres que que no va a pasar nada en el sentido que como os dije en el vídeo anterior aquí todo el mundo tiene mucho que perder nadie se va a jugar porque cualquier incumplimiento desacato pues es que tiene consecuencias sanciones pérdida de sueldo de expulsión en fin más que como ya decía maquiavelo que por cierto que no haya leído el príncipe debería leerlo para no quedarse con eso de relleno maquiavélico sin saber ese tanto que te llama que velo maquiavelo decía que el súbdito le aconsejaba al príncipe no que el súbdito perdona antes el asesinato de su padre que la pérdida de su riqueza esto consiste todo en el momento en que tienen cogido por los huevos por sanciones económicas es decir multas y pérdida del patrimonio que eso es en gran parte lo que se ha tratado de horas ahora quieren evitar es y por lo que se bajó muchísima gente de los patriotas catalanes de la sonada de la declaración dependencia era porque sí sí no el primero los barricadas pero mi casa no me la quites bueno yo no voy a en este asunto no voy a hablar más en público sobre lo que me parece a mí el manifiesto de los militares que por supuesto merece un comentario pero desde luego esto no va a ir para youtube y para que lo podáis ver en breve en nomad tv punto es porque allí estamos siguiendo con los acontecimientos con una serie de vídeos que además aunque no podéis ver los vídeos si podéis ver los comentarios en los que aún no estéis suscritos yo que sé podéis entrar en nomad tv punto es y al programa que se llama opiniones polémicas de un barbudo radical y entonces ahí podéis ver los vídeos los últimos vídeos y podéis leer los comentarios para que veáis el tono del debate es decir muy sosegado sin insultarnos y sienta la gente ofreina cosas diferentes y se van compartiendo por distintos puntos de vista que eso es un poco lo saludable no entonces yo ahí eso con mucha libertad porque creo que estoy entre amigos es decir como estaríamos entre amigos en una barra de barra sin pensar que alguien subir de la lengua y te va a estar grabando con un puto móvil y subiendo a redes sociales para hundirte la vida entonces bueno yo solamente digo eso desde luego que tengo una opinión sobre esta historia de el ejército pronunciándose de la redacción del artículo 8 de la constitución en un momento histórico muy determinado y bueno no voy a decir más lo que sí que os puedo decir es que tengo un viaje muy guapo por delante que me voy ya en diciembre así todo sale bien no argelia y entonces lo he llamado objetivo en un día y va a ser un viaje acojonante porque bueno argelia primero es un país que no conozco nunca he estado en argelia es de los pocos países que digamos cercanos que me faltan y no había ido nunca bueno pues por la que no van casi ninguna española argelia en moto porque el primero porque tuvo una mala prensa con el tema del fis y los asignatos de occidentales después porque es un país que exige visado para entrar el visado de la son 95 pavos en un visado turístico no es barato y aparte de dar un visado de una sola entrada entonces bueno ya más tienes que tener una carta de invitación o tienes que tener una reserva de hotel para cada día que vayas a estar allí en fin no entonces es complicado pero bueno yo me he animado a hacer argelia porque como estoy siguiendo este digamos este reguero histórico de yacimientos arqueológicos lo hice por turquía y por los Balcanes y por grecia en el programa expedición trajano y a mí me encanta la verdad es que cuanto más historia estudio más me gusta la arqueología y ir a yacimientos arqueológicos que no tienen prácticamente ningún visitante que estás allí solo es realmente amar la arqueología porque claro cuando tú vas en masa por ejemplo a Éfeso y te vas ahí con una multitud y vas siguiendo un guía pues hombre eso es un espanto de experiencia porque además una cosa que no os explican normalmente que no sabéis es que por ejemplo cuando se circula por estas ciudades desde Asia Menor o de África íbamos circulando por estas calzadas romanas en la calle principal con las rosas y tal y ahí hace un calor espantoso estás a 40 grados y estás machacado es que claro los romanos no vivían así los romanos tenían tonos y por eso daban sombra en las columnas para eso estaban las columnas para dar sombra entonces los hermanos sabían vivir y nosotros somos unos pringados y vamos ahí a pasar calor como cabrones y en manada y entonces claro eso le espanta a cualquiera pero claro yo voy a los yacimientos arqueológicos que están bastante vacíos y estoy yo solo allí y luego tú vas recorriendo un yacimiento arqueológico que está vacío pues es que yo soy capaz de oír el eco de las pisadas de los habitantes antiguos de aquellas ciudades pero incluso en aquellos yacimientos que están abarrotados de peña yo conozco porque son muchos años ya me dedico yo llevo dedicando a esto más de 20 años a firmar viajes en moto conozco cuáles son las estrategias y las horas y los procedimientos para poder disfrutar en soledad de estos sitios abarrotados por ejemplo en éfeso yo os recomiendo ver el expedición trajan es un programa que os recomiendo ver en el mejor programa que he hecho nunca porque como no era para una televisión era está profesionalmente firmado pero era mucho más libre para expresarme con total claridad sobre aspectos de lo más polémicos porque iban saliendo por el viaje pero por ejemplo cuando llego a éfeso yo que es un sitio que está completamente abarrotado por las hordas yo consigo estar allí durante bueno pues un buen rato solo solo delante de la biblioteca de celso eso es lo más maravilloso que te puedes echar la cara porque no había nadie y luego ya llegan las horas y entonces se acaba el gusto estético desaparece y me parece el disgusto estético gente en bermudas y las sandalias con calcetines en fin cosas horrorosas y ahora pues voy a poder hacer lo que es un recorrido por la antigua el antiguo reino de lumidia que después fue la provincia de la mauritaria cesariense que es lo que sería argenia túnez y englobaría libia no pero yo me voy a quedar en argenia y túnez y desde túnez voy a volver libia lo conocí tengo algún reportaje por ejemplo en solo moto en los antiguos tengo un reportaje sobre libia en tiempos de cada fin un chulo estoy visitando los los yacimientos de él bueno me llaman